13 minutos sobre la una de este martes 1 de octubre a la vuelta de la esquina. Ya este próximo miércoles 9 de octubre tiene lugar en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid la UAM Champions League, una competición deportiva que reta a alumnos de secundaria, de centros de secundaria a acudir a la universidad a batirse en duelo en distintas disciplinas deportivas. Para comentar toda esta cita tenemos al otro lado del teléfono a Carmelo Díaz, que es técnico de comunicación de la Oficina de Atención al Estudiante de esta universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid. Carmelo Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Pues otro año más con esta interesante competición. Y ya van 11. ¿Cómo ha surgido todo esto? Vamos a hacer memoria. Bueno, pues en principio desde la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante se mantiene siempre un contacto directo con los centros de secundaria, puesto que es la unidad que se encarga un poco de promover la Universidad Autónoma entre los estudiantes de bachillerato y formación profesional. Muchos de ellos nos dimos cuenta de que en muchos casos no conocen o no entienden bien qué significa la palabra campus y digamos que un primer contacto con el entorno universitario parece que facilita en muchos casos la comprensión de lo que supone la etapa universitaria, la vida que pueden desarrollar aquí mientras cursan sus estudios. Y en principio la iniciativa tenía este objetivo, permitir a estudiantes desde cuarto de la ESO hasta segundo bachillerato, incluyendo también estudiantes de formación profesional, que tuviesen ese primer contacto a través de una actividad que tiene un carácter lúdico, deportivo y nos permite mostrarles lo que es el entorno y parte de las instalaciones de las que dispone la universidad. Claro, ese primer contacto además a través del deporte, que el deporte siempre ha estado muy ligado a la vida universitaria. Sin duda, nosotros intentamos potenciarlo al máximo porque también creemos que mejora por supuesto el desempeño, es decir, el desempeño académico siempre mantenido con una actividad física y además si nuestro campus lo permite, es un entorno maravilloso para la práctica deportiva. Y bueno, aquí lo comprobamos todos los días lo beneficioso que es y entonces intentamos lógicamente no desvincular esas dos áreas tan importantes. Bueno, ¿y cómo se seleccionan o cómo acceden a participar en esta UAM Champions League los centros educativos y sus alumnos? Pues bueno, esto es curioso Sonia porque después de ya de 8 ediciones que llevamos de la UAM Champions League hay muchos centros que, bueno, el primer día que se abren las ediciones ya realizan la solicitud, ya tienen hecho sus equipos, hay una serie de plazas limitadas y lo importante es, bueno, que es un evento que se suele llenar, hay gran demanda entre otras cosas porque en muchos centros se utiliza esta actividad como una posibilidad incluso de evaluación, ¿no?, en los contenidos de educación física y demás aquellos centros en los que, bueno, pues los estudiantes tienen que pasar también estos cursos o estas pruebas. Me gusta porque ya es carácter competitivo desde el primer momento. Venga, primero, ala, a inscribirse todo al centro. Bueno, aquí digamos que esta parte competitiva es natural al hecho de progresar en el día, en la actividad diaria y, por supuesto, se premia el trabajo y el esfuerzo de algunos equipos que están muy trabajados. Sí. Pero, desde luego, digamos que nosotros intentamos eliminar esa variable que puede ser negativa del aspecto de la competición porque, además, intentamos que no solo sean premiados los equipos o los jóvenes deportistas que ganan, sino que también valoramos la participación, realizamos un sorteo de materiales al que, por supuesto, pueden hacer todos los participantes porque al final pensamos que es beneficioso y queremos hacerlo así de visible, ¿no?, premiar a todo el mundo y no solo a los que tienen más capacidades o simplemente más entrenamiento. Claro. Y premiar a todo el mundo, ¿a cuántos? Porque, más o menos, ¿de cuántos participantes estamos hablando en las ediciones de esta One Champions League? Pues, Sonia, todos los años estamos muy cerca de los 800 participantes. Entonces, suelen venir entre 10, 12 centros los que antes se inscriben y, bueno, pues en ese sentido, reunimos esa cifra de estudiantes en el campus participando en alguna de las cinco disciplinas deportivas. En este sentido, One Champions League incluye, muy rápidamente, fútbol sala, baloncesto, en variantes femeninas, categorías femeninas y masculinas, también fútbol 7, vole y mixto, incluye carrera de orientación y, además, una serie de actividades complementarias que son de carácter más lúdico, como el ping-pong, como hay una serie de concursos que son de puntería, de toques, de canasta. Entonces, en cada una de estas disciplinas, incluidas los concursos de habilidades, tienen una serie de trofeos. Digamos que los tres primeros equipos, tanto en masculino como en femenino, y luego, pues en los concursos sucede lo mismo, tienen trofeos. Intentamos que el número de trofeos, lógicamente, incluya a todos los que hacen podio y la carrera de orientación, por ejemplo, tienen medallas los participantes y, por otra parte, como te decía, se realiza un sorteo de material deportivo, que en este caso, bueno, pues va dedicado a los centros. En este sorteo pueden participar todos los centros que hayan acudido a la One Champions League y es una manera bonita de que todos los estudiantes contribuyan a que el centro, aunque sea por azar, pero por el hecho de haber venido, pues pueda incorporar una serie de materiales que seguro les van a venir bien para las clases, para la práctica deportiva, en su ámbito. Seguro que sí. Baloncesto y fútbol sala, fútbol 7, vole y playa, carrera de orientación, tenis de mesa, fútbol humano, actividades complementarias que van a hacer que ese día, el 9 de octubre, pues sea toda una fiesta del deporte en ese campus, que además suponga el primer contacto de estos chavales que están en cuarto de la ESO, en primero y segundo de bachillerato y FP en distintos centros, bueno, que tengan el primer contacto ya con la universidad y ya se queden enamorados, prendaditos de la Universidad de Bonoma. Bueno, desde luego, al menos seguro que este año que se llevan una camiseta conmemorativa, también pues un pan de almuerzo y demás, la experiencia para todos ellos siempre es muy positiva, muy gratificante incluir esta actividad en el medio de su expediente y de su día a día académico, pues desde luego es reconfortante y la experiencia va a ser muy positiva, no cabe duda. Seguro que sí. Este 9 de octubre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 y media en el campus de Canto Blanco, One Champions League, los mejores van a estar patiando el duelo en este campus universitario. Pues Carmelo Díaz, técnico de comunicación de la Oficina de Atención al Estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, a dar ya las últimas puntaditas para prepararnos Ya estamos pintando los balones. Muchísimas gracias y que salga todo perfecto. Gracias a vosotros, Sonia, buen día. Buen día, adiós. Hasta luego.